musiquetes como si supiéramos de música wey siempre advientas tú como si supiéramos con cigarro en la boca claro, porque somos musiquetes, soy como slash wey yo debo traer mi cigarro aquí muy bien, que tranza musiquetes regresamos una semana más para platicar con ustedes acerca de diferentes temas de la música como si supiéramos pero bueno, a lo que vamos hoy vamos a hablar de la música de México porque ya mero es lo de México es atemporal wey ya pasó o quien sabe puede ser no sabemos con ustedes el mismísimo valedor que tranza musiquetes un día más un día más sin escuchar Wisi Yandel porque ya no están gracias a Dios nos dejaron con el boleto en la mano wey con el boleto en la mano regresamos el siguiente año y ya nunca regresaron se separaron wey si, nada, no manches yo por eso ya no los escucho si, yo tampoco no que tranza musiquetes pues vamos a darle a ver que trae una mochila este hechosísimo y le vamos a dar claro porque eres el gente mientras les dejo a nuestro tío gordo que creo 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 que ya cenó pues hoy hoy no he cenado pero vamos a ver si no no me duermo ahí me despierto me echan un grito ahí te damos un putazo ándale virtual eso es bienvenido échamelo échale Michoso arráncate venga, venga, venga vámonos directo al tema que está en esta emisión este oh, perdón un saludo a todos los compañeros allá en Exxon Radio qué trampa vámonos con el tema de hoy que es bandas abridoras es que sabes que wey ajá tengo un problema con varias palabras y ahorita que lo estoy este déjamelo anoto en mi lista de palabras que odio wey odio la palabra telonero ok ok telonero telonero no sé wey no sé o sea banda abridora o cantante abridora ah yo pensé que telonero el que cuando ibas a telas viva wey el que te vendía la telera el que te despachá ese es telero telero esposo de la telera que es como un bolillo ah claro telonero no sé wey me causa conflicto pero es que es una una palabra vieja no o sea porque antes se hacían en teatro si pues el telón el que abría el telón si pero se me hace despectivo wey se me hace así como el gato wey ah claro que no bueno así lo escucho yo si no es que tú eres de esta generación así como que muy panista y así no sé no arriba satanás no 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 para nada entonces decimos llamar bandas abridoras aunque puede ser este pues solamente cantantes abridores o abridoras wey te acuerdas la primera vez que vimos a Molotov la primera vez que vimos a Molotov ajá no a ver no los vimos por primera vez los vimos en en el parque bicentenario wey o sea en el 2010 ok sí claro cuando abrieron el parque bicentenario y que diario había conciertos de buenas bandas wey de buena banda sí fuimos creo que un miércoles jueves wey no sé sí sí bueno te acuerdas quiénes abrió no no qué bueno wey ¿quién era? ¿quién? Eli Hueva ¿Eli Guerra? sí guau qué mala abridora wey que hasta yo dije ¿por qué estamos viendo a esto antes de Molotov wey? o sea ¿quién chingos le dijo que iba al género? y ya supe por qué wey porque andaba con Tito ¿no? en ese entonces andaba con Tito wey andaba con Tito sí claro como que y eso lo acabo de saber hace poco wey así como que hizo click dije ah pues ya con razón qué chafa porque nos hicieron chutarnos a Eli Hueva oh entonces para el próximo concierto de Belinda ya saben quién le va a abrir sí este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no no sé wey Rodrigo Nadal o un pedo así ¿no? o Dal o Nodal o algo así sí 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 claro pues sí wey entonces ya saben quién le va a abrir a Belinda en su próximo concierto o sea a lo mejor en una de esas lo bueno es que como nunca voy a ver a Belinda oye lo que te iba a proponer ¿qué les parece si vamos a un concierto de Belinda en algún momento? mira tú sabes que ¿qué? tú sabes que de amigos yo voy claro ahí está muy bien Choso ¿puedo llevar agrífonos? sí no vamos a ver vamos a criticar muy bien entonces que sí vamos a ser famosos y ya nos dan boletos ándale y tenemos que hacer una reseña ahí claro bueno así sí pues muy bien este muchas veces muchas veces he ido a conciertos por la banda abridora fíjate uno de ellos me acuerdo y este para eso traje mi álbum de boletos ajá de mis tampitas Panini es correcto no dice aquí ah sí mira sábado 29 de septiembre del 2007 güey fui a ver a jaguares que era no sé qué aniversario de los jaguares y les abrió cuca ah bueno y fuiste a ver a cuca sí güey sí 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 domo de la feria que tiene cancha y sillitas entonces se acabó cuca compramos boleto de cancha se acabó cuca y nos fuimos hacia arriba hacia las sillitas güey que era más barato sí ajá y a los jaguares los vimos así de de leje sentadito sí sentadito sí guau será por eso que es que sí son muy yo haría lo contrario o sea yo me tendría que chutar a la cuca por ver a los jaguares por ver a los jaguares sí sí ¿quién es entonces? o sea sí yo me tendría que chutar a los dos por no ser culero y acompañarlo a ustedes pero mira ya estamos viejos ya estamos viejos ¿estamos de acuerdo o no tío? algo algo ok ya no nos podemos poner en ese en ese plan de a ver ya no voy a escucharlos ya yo no los voy ni siquiera los voy a apreciar no fíjate no ahorita vemos y apreciamos y dices no manche guácala güey y hasta eso tengo que reconocer hasta de hecho en fiestas güey donde hay un grupo versátil sí me gusta ver a los músicos y digo órale güey este güey si la mueve ajá no sea a mi gusto no sé pero te das cuenta y dices órale este güey si se la rifa se la rifa en su instrumento güey sí y ahí se ve que ya estamos viejos güey pero ya uno ya no va ni a fiestas sí es muy es muy común de así como Choso fue a ver a la cuca especialmente y lo demás no le permitía su religión ajá entonces pues ya no no podía ver lo demás pero posiblemente las vi las canté no pero claro pero no lo disfrutas como disfrutas a la cuca sí exacto sí oye está como una una vez que en aquellos viejos tiempos que estaba la gira la molochete ajá estaba zurdo cuando era nada más zurdo y luego era molotov y luego control machete ahí sí nos tuvimos que hacer un lado al final le encontró el machete güey pues está chido prende pero no fue por la música güey estaba lleno de pinches cholos iban a hacer los putazos güey por la banda ¿no? ya ábrete güey porque sí sí se puso sí se puso rudón ya después sí pero no manches ese concierto sí me lo perdí ahí aplica de que mi religión no me permitía ir a ese tipo de conciertos sí pero bueno ahí era diferente porque o sea como eran molochetes eran juntos ajá o sea no había un estelar los dos eran estelares no en este caso zurdo fue el que abría fue el abridor ajá ajá sí como en aquel que me aventé yo de la maldita y que antes de ellos tocaba el gran silencio que los dos iban de 150 varos güey no manches aquí estoy viendo mi boleto qué chido pero les abrieron las en uno les abrió no te creas ahí fueron las las víctimas ah estuvo chido también y hubo otro donde tocó tocaron los mismos pero les abrió no fueron las víctimas el panteón luego ya salió el gran silencio y luego la maldita ah dos abridores chidos dos abridores chidos güey sí más o menos llevan el el mismo género el mismo sí y han de saber todos los musiquetes este no creo que no lo he dicho pero yo disfruto mucho 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 un concierto antes de que caiga la noche sí de marica en la tarde noche es la onda güey verlos así es más fíjate en los conciertos por ejemplo el de el de los Red Hot en el en el palacio ajá también el de Green Day y así los europeos empiezan así en la tardecita 5 o 6 y terminan ya nochecita esos son los chidos güey y así sirve que los músicos o la banda que viene no se va tan pronto güey salen y salen y media hora de concierto dices no mames cabrón ustedes prefieren que haya abridor sí 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 pueden salir buenas recomendaciones güey de ahí sí yo sí prefiero aunque también he tenido toquines donde no hay nadie abriendo y dices órale sí yo también porque a veces tienen más para ofrecer como cuando vi a los Cadillacs que no hubo abridor pum te putas y mira sin pedos sí yo también me tocó ver los Cadillacs sin abridor a los Rage sin abridor si tocaron más tiempo no sé güey o sea yo sentí más es que pues tienen más más discos los Cadillacs los Rage pues sí tocaron todas las chidas a todas y pues estuvo bien chido además se grabó ahí me pueden ver si quieren sí pues tiene al valedor oye este bueno digo yo no fui pero es más es antes de que la conociera a mi esposa pero ella platica su historia de cuando fue a ver a los Strokes los Strokes y abrió Porter y les abrió Porter rayadísima no no manches la envidio así bien cabrón güey no no manches a ver primero a Porter luego a los Strokes guau sí totalmente rayó machín y aparte también porque pues no no es muy diferente o sea sí es diferente el género pero es la misma esencia no sé o sea no es un cambio tan drástico como el de gordo de que ves a Zurdo y luego a los machetes como cholos sí entonces Porter y Strokes pues son de clase sí está fresón mucho no entiendo por qué no entiendo por qué los machetes cholos güey o sea no los relacionan fue la tendencia que se soltó en ese momento güey sí recuerde recuerde la película de Kids escatos a lo cabrón sí pero es que es diferente la cultura güey o sea aquí los cholos escuchaban cumbia ahora escuchan reggaetón sí pero ves a un cholo que está que está rapeando güey y saca está chido también güey y diciendo chingaderas sí también te prende les falta escuchar a Biohazard para que escuchen metal pues también traen facha de cholos güey sí 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 está muy urbano también ahí te va un abridor que ya no los he podido bueno ya no los volví a ver ya valió madre nunca más volvieron a tocar aquí bueno sí pero fue en un concierto privado que pues no no pude obtener boleto en el Globo en el Globo tocó el Gran Silencio y les abrió a Band of Bitches cuando todavía tocaban con máscara güey con máscara ajá porque después tocaron sin máscara y ya nunca regresaron ahí al Monaghan y tocaron pero era como una fiesta privada no sé qué madres entonces no pude conseguir boleto y ya nunca muy privado el Monaghan está chiquito se ponía chido güey sí pero está chiquito sí y es buena buena banda abridora sí 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 muy buena banda abridora esos sí son músicos güey porque justo esa era la idea era la idea de nos pusimos máscaras para que nadie preguntara quiénes son quiénes son que te valga madre güey tú escúchanos y sí tú disfruta ya y sí la gente sí lo disfrutó y las aceptó güey así como disfruté a Juan Gabriel en aquella ah no va perdón oye aplica aplica abridores o sea en un festival no hay abridores no te iba a decir festivales no aplican güey ok ok no no aplica porque ahí sí hay un una persona que los acomoda así güey así como el que más me cobra bueno sí podríamos hacer otro programa de eso de festivales pero también a lo mejor son las menos conocidas también no güey no pues por eso o sea de festivales de que ves a una banda que no conocías y te sorprende y dices ah qué chido la conocí por este festival y varias si te contaba o varios festivales he visto güey bueno por los promos salen al principio varias bandas mexicanas y después empiezan las extranjeras sí pero pues es un festival y ya están en el flyer o sea es que regularmente las abridoras algunas veces no traen no traen quien abre ajá y por ejemplo yo cuando fui a ver a Korn una de las tantas veces que iba a ver a Korn les abrió Static X ah está chido y yo no sabía o sea porque no venían en el flyer e incluso iba entrando yo cuando ellos estaban empezando dije yo pensé que era brujería porque ese güey estaba así su su estaba tapado ajá y traía la playera de la brujería dije brujería y ya me acerqué y no era Static X ya cuando salió este güey con su piche acá de Goku no no es que traía picos güey ah ya ya Simón 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 tienes razón ese ya se murió va sí güey y guau no más dije que rayadísimo está esto güey y va con el género similar güey sí y otra ocasión que fui también la primera vez que fui a ver a Korn también y no venía en el flyer y abrió Linkin Park fíjate te super rayaste güey machín y me tocó ver a los Linkin Park con el disco más perrón y qué chido güey sí porque incluso o sea la gente iba a ver a Korn ni siquiera sabía a lo mejor sí güey pero yo no me di cuenta pues sí yo no me di cuenta en el boleto nada más decía Korn entonces yo iba a ver a Korn y ya cuando salió Linkin Park guau y el precio venga ah vara vara sí vara vara de precios podríamos hacer también un programa sí claro tengo tengo mucha ¿cómo se dice? ¿de dónde cortar? sí listos dale sí dime no dime no te iba a decir algo fresón pero mejor me lo reservo tú eres el fresa aquí güey me lo reservo échale sí otra banda que también sí venía en el flyer y yo creo que pues sí prendió Machín bueno en ese era el concierto de Metallica Monster Magnet Monster Magnet y después o sea Monster Magnet si abrió cantó y todo el pedo pues todo así como que ah nomás un güey ahí el señor el señor Glenn ahí gritando como vieja está chido nomás ese güey los conocía los conocí por Matrix y después aparece Pantera es como el concierto el que estuvo en el de Alemania güey el primero que hizo Metallica ya es que era Pantera Metallica los Blood Crows ah los Monster el Monster Magnet el Monster el Monster of Rock ajá que fue el primer la primera vez que iba Metallica a Alemania güey sí era ACDC ACDC Blood Crows Pantera y Metallica sí sí épico ese concierto es de lo más chido que ha habido en la historia pero no los invitaron güey sí chingada madre machín güey ahorita que mencionaste Metallica cuando los vimos este una vez pues les abrió cuando vimos a a Korn les abrió Resorte sí y a la siguiente otra vez Resorte ya yo decía ya güey ya por Dios ya estuvo no se andaban de abridores oye ahorita que los de Resorte güey ¿cuántos discos sacaron? güey yo neta me quedé con uno creo que son cuatro sí ¿no? como cuatro o cinco sí como cuatro o cinco pero pues no o sea nada sobresaliente bueno a mí me gusta mucho cuando el que está con Pato Machete ese sí sí me gusta creo que la gente lo ubica más por Pato Machete que sí ¿no? Pato Machete sí no sé de hecho no sé si fueron antes o después de Molotov pero es que si fueron antes fueron los primeros con dos bajos güey yo creo que sí y yo creo que sí es antes de de Molotov güey sí 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 claro me hace muy chido que el ay güey no me acuerdo cómo se llama el el bajero güerillo el bajero de la izquierda tenía una banda así como de capoeira así de bien pacheca ah la manches ajá y Tabo pues tenía acá los Concord y el Bataco era también así como Hipiteca sus proyectos aparte eran bien raros güey y acá se venían y se aventaban unos gritos güey eran los Corn mexicanos no en español en español en su perra vida pero bueno y bueno los Avenged Sevenfold en el Foro Sol abridores de lujo güey claro ¿quién abrió? Avenged Sevenfold los Avenged ¿a quién le abrió? a Metallica ah no pues sí a huevo de Lujazzo de Lujazzo estuvo bueno a mí me me quedé con muchas ganas de de poder haber ido cuando vinieron los GONS ajá por primera vez aquí a México noventas güey no sé noventa y tres no sé ajá y les abrió Blind Melon güey no mames güey rayada rayado ese se estuvo rayado sí 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 o sea empezaste algo bajita y lo ya terminaste acá prendidón sí en su momento y pues no güey chaval yo Blind Melon o sea salió Blind Melon y ya después ya lo conocí ya ves que sale en el Shannon Hoon sale en el video de bueno hace coros en los discos en Lushy Lushy ajá y sale en el video de Don't Cry en el edificio arriba haciendo los coros fue cuando me enteré de que a la manches ya supe que cuando vino Gons desabrió Blind Melon dije nada no manches eran compas güey entonces sí eran muy compas era la yendo urbana que eran medios hermanos y así que nada nada que ver no mames no no ya esas historias de de vieja que decían que eran medios hermanos pero no era Shannon Hoon era no la hermana o hermanastra de Shannon Hoon era amiga de Axel o algo así y por eso se conocieron ahí lo conectó Simón está chido cuando no voy a contar toda la historia pero hace mucho tiempo vi a al palomas ay por dios ok qué bueno que evitaste tu historia sí este pero por ejemplo esa vez abrieron creo que tres güey fueron tres los que le abrieron y uno de ellos el primero fue el que organizaba el evento que era como fan y él hizo el evento y él dijo yo me pongo a abrir y pues ahí tocó el güey no mames sí güey sí 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 y luego tocó otro güey que le estaban tirando carrilla que se parecía al bumburi porque tenía sombrerito de bumburi y el otro güey el Cristos les ama güey a la chingada Cristos les ama güey y que toca buenísimo güey no sé no sé qué sea nada más es una guitarra güey y él y trae de repente armónica como tipo de más tuerzo ok creo que es de la de la corriente de los rupestres ajá urbanón acá ¿eh? urbanón así sí como el más tuerzo güey sí ajá no sé o sea no sé no sé qué género o sea mira si lo ponemos en dj rock lo metes en trovadores no güey no porque trov así tiene que tener sí tiene que tener canciones de amor y es así es así como de chinga su madre Vicente Fox y así güey sí pero es trova alternativa güey no sé güey trova izquierdista güey o sea rocdrigo ¿qué era? rocdrigo urbano pues igual urbano urbano yo lo pongo en urbano güey así un pinche de acá música urbana güey no sé cómo ándale Simón entonces igual güey y ya no o sea ya no lo he podido ver a ese güey porque como que no ha triunfado lo suficiente ajá buenísimo el güey o sea todo un pinche showman güey él solo y de repente salía con una pinche nariz de de puerco y se ponía un antifaz de batman ajá y aventaba una rola de algo parecido de políticos ratas y la madre güey buenísimo el cabrón güey y me fui en el disco pero oye nomás fuiste tú ¿verdad? no sí estaba llenecillo güey pero ya nunca más lo he podido ver güey y de repente le mando mensajes porque sí lo contacté acá por pues primero por myspace primero por por el messenger lo myspace y ahorita por el messenger de facebook y este güey pues si no me contratan pues no toco entonces pues nunca he podido tocar aquí güey ya lo lo hago güey y a su toquín y abran ustedes güey ahí está güey porque él me abra güey aplica aquí también de fiestas fiestas personales y así sí porque también ustedes les abrieron ¿no? los objetos perros fueron abridores ¿no gordón? así es los objetos perros fueron abridores de los spies ¿no? no de sesgo güey no 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 de fiesta urbana güey acá acá de en tu casa ah sí porque esa vez fue cumpleaños ¿no? de alguien de mi hermano güey de tu hermano ajá como él era el guitarrista de de los spies entonces nosotros éramos los los jodidos güey sí eran los teloneros sí esa es una fiesta ahora cuando estaba sesgo ustedes también les abrieron a sesgo güey sí como dos o tres veces eso eso es eso cuenta güey yo creo que es mejor o en su momento fue mejor la banda abridora o sea ustedes eran mejores que los sesgo güey no mames sí de hecho pues le gustó a la banda güey fue aceptado a lo mejor no somos unas pistolas pero traíamos buenos covers no entonces no no puede ser mejor una banda de covers que una de propias y por ejemplo tú chusísimo hermano Kucha ¿alguien les abrió o fueron siempre ustedes nada más? ¿o ustedes abrieron algunas cosas o algo? ambas hubo algunas que cerramos bandas locales pues y cerrábamos nosotros pero yo le llegué a abrir al Salón Victoria a la Nanapancha a la SectaCore a la Parranda a todos los Skawe a la Matatena a la Royal Club a los Calabrados sí todos todos esos que mencionamos de SkapeCovid y todo SkapeCovid ahí les va una lista este sin número alguno de en la historia ha habido buenos abridores y abridores épicos ¿no? muy cabrones por ejemplo una vez que el Nine Inch Nails le abrió a David Bowie a David Bowie cabrón nada que ver una épica Guns N' Roses le abrió a Aerosmith Aerosmith ajá bueno ahí también se complementa Pearl Jam a los Red Hot ese me lo guachaba ese me lo guachaba a los Red Hot Chili Pepper dice Kike en el 91 yo creo que de hecho fue cuando sacaron el disco de Ten en el 91 güey si apenas se estaban dando a conocer ah no pues si este si mira ahí te va es que lo saqué de acá de un artículo que dice estaba Pearl Jam estaba empezando a ganar una base importante de fans con el disco de Boot Ten entonces se fueron con los Smashing y los Red Hot Chili Peppers claro a ver ahí Valedor tengo una ahorita que hablas de Pearl Jam así rápido paréntesis Temple the Dog fue antes de Pearl Jam ¿no? sí pero era un grupo así se llamó así era el grupo sí era un grupo y después Chris Cornell y Eddie Vedder todos hicieron ahí te ves Pearl Jam y Song Garden sí 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 incluso cuando sale esos güey salen en la película de ay güey ¿cómo se llama la película? A Star Is Born no híjole no buenísima no ay güey se me fue el pedo qué cabrón no sé sale una película de amor güey y sale Eddie Vedder y este Chris Cornell güey y estaban en ese momento en la banda de Temple of the Dog sí pero fue antes fue antes sí 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 que fue el único y tantal sí muy bueno muy bueno en su momento imposible y después súper barato Jimmy Hendrix le abrió le abrió a The Monkees órale oh no mames 1950 güey o qué 67 sí sí no manches los Beastie Boys a Madonna a Madonna no mames sí 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 lo sabía cabrón ahí te va esta Katy Perry le abrió a No Doubt no mames y ahorita guácala sí guácala y aparte ahorita Katy Perry sí está mucho más arriba que No Doubt es que ya no existe No Doubt bueno pero sí pero sí o sea existe ella como solista pues sí claro claro pero no creo que esté por encima de Gwen no ni de pedo o sea sí porque es que es diferente güey porque la mercadotecnia de Katy Perry es muy cabrona sí 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 o sea por ejemplo salieron en el Super Bowl ahí les va dato rápido ellos pagan todo güey ¿todó? sí güey salir en el Super Bowl es es así como digamos un concurso ajá y dice yo quiero salir yo quiero salir cámara vas tú valedor ah cámara yo toda la producción que ponga yo la pago güey porque esto es imagen para mí güey guau siempre ha sido así güey no sé si siempre pero así es güey sí porque yo no creo que yo no creo que Michael Jackson dependa de eso güey o sea no tiene necesidad de hacer eso no güey pero es como es un hit para ellos güey o sea es es ganar un Oscar güey sí o sea tocan el Super Bowl putos tú no sí 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 claro no cualquiera oye güey porque aquí Valentín Elizalde nunca tocó en una final de fútbol güey algo así la habían armado güey no más nunca se han hecho nunca se han hecho eso nada güey o sea en música no hay nada bueno Matuto tocó en los 100 años de la América claro sí deberían de hacer un intermedio pues digo lo que vas a que al bañito echar una cheve la botanita pues que esté ahí dos tres rolas normalmente aquí en México va a ser pura banda corridos y esas madres no no mames no güey si de por si la banda está viñera güey del fútbol güey ahora imagínate que le lleves a un güey más ñero no así está cabrón va a haber más putazos sí mejor no güey ya ves en los palenques y terminamos con que hace muchos 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 años Guns N' Roses le abrió a Metallica vámonos ese fue el concierto donde se quemó ¿no? creo que sí en Montreal sí en Montreal ajá abrió guns y se quemó se hizo un desmadre hubo un desmadre bien cabrón güey así y hubo muertos no y así no sé fue épico así de claro sí hubo muerto no sé güey yo creo que sí pero pues bueno vámonos ahí vienes ya acabó esto luego este muchas gracias a todos por escucharnos por compartir por darle un like por recomendarnos con sus amigos saludos a todos por allá en XSEN Radio y como siempre les decimos ¿qué decimos? ¿cómo les decimos güey? ¿chida la banda? sí ah no es que les dije que no cene perdón chingada madre gordo pinches acá la pauta cabrón ya ya te puedes a cenar gordo ya ¡ábranos! ahí se ven Paul sí la banda esto es una producción de XSEN Podcast si te gustó por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba estamos disponibles como XSEN Radio en Spotify Apple Podcast iVoox y YouTube así como en exsensradio.com comparte y y y y y y y y Gracias por ver el video.